José Alberto el canario ¡El canario para! José Alberto el canario 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 Soy como un chico, soy como un chico Cargame en el fondo, venga donde venga Soy como un chico, soy como un chico Demoramos previos, a la hora de empezar Soy como un chico, soy como un chico Toma la vida directa con tu mar Deja de recordarme contigo Soy como un chico, soy como un chico Dice que yo soy como un chico Tira la cámara fuerte, saca tu mujer Soy como un chico, soy como un chico Mi niño, mi niño, mi niño Agárrame en el fondo, venga donde venga Que tú conoces a la marina Soy como un chico, soy como un chico Dame, 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 dame Seguimos a la marina Soy como un chico, soy como un chico Con la vida directa con tu mar Amane, dame, 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 dame Soy cosa linda, primor de mi vida Sueño contigo, sueño contigo Toda la vida me mira a tu lado Acariciando tu vida un poquito Sueño contigo, sueño contigo Toma el chocón de aquí, para no te crees Sueño contigo, sueño contigo Sigue corriendo tu cuerpo de su mundo Quiero besarte un poquito Sueño contigo, sueño contigo Cuando bailamos juntos Me da una gana de agarrarte todos esos chichos Sueño contigo, sueño contigo Yo soy mío, yo soy mío Eso es solo de mí, eso es solo de amor Sueño contigo, sueño contigo Toda la vida me mira a tu lado Acariciando tu vida un poquito Sueño contigo, sueño contigo Eso es solo de amor Sueño contigo, sueño contigo De cuerpo de vestido ¡Ah! ¡Ah!